Hoy en Planeta Camión, Mercedes-Benz comercializa una versión especial de su exitoso vehículo utilitario. El Sprinter Silver Edition se destaca por una configuración para uso dual, trabajo familia, con características de prestaciones, confort y seguridad que no presenta ningún otro modelo del segmento donde participa. Volvo Trucks, en su búsqueda por lograr el menor consumo de combustible posible, apela a la capacitación del conductor y a tomar en cuenta cada detalle de puesta a punto del camión según las distintas características que presenten los caminos. Así comienza esta edición. ¡Gracias! Tras terminar el 2013 con récords de venta en la mayoría de los segmentos donde opera, Mercedes-Benz Argentina recuperó con el nuevo Sprinter el liderazgo en el segmento local. Una versión muy particular que sumó para este 2014 ha sido una edición especial denominada Silver Edition. Vale destacar que de los más de 16.000 Sprinter fabricados en 2013, la empresa ha exportado 11.000 unidades a países de la región como Brasil, en donde también se apuntaló como líder del mercado. Para festejar todo esto, lanzó este modelo tal como nos los explica la gerente de productos fan, Josefina Segovia. El motivo del lanzamiento de la Sprinter Silver Edition es festejar que en el 2013 fuimos número uno en ventas en el segmento de Sprinter y es por eso que decidimos lanzar esta edición ilimitada, esta edición especial Silver Edition para el mercado local. No está previsto exportarlo. Al igual que las flechas de plata que dominan el actual campeonato del mundo de Fórmula 1, las Sprinter Silver Edition también se destacan por su velocidad operacional, contundencia en capacidad y alto nivel de prestaciones. Y el color es toda una identidad al respecto. El color gris plata brillante es un color insignia de Mercedes Benz. Y sí, es por eso que nosotros quisimos tomar este color que es muy característico de nuestra marca y nos representa muy bien. Y en cuanto al equipamiento exterior de la Silver Edition, que es en color plata brillante, tiene llantas de aleación y también tiene la parrilla cromada. Lo que se logra es que sea muy atractivo visualmente. Con la apertura de las puertas laterales se accede a la fila de tres asientos y al área de carga. Esta configuración incluye detalles característicos de este utilitario, pero que se combinan entre tareas habituales con aquellas de uso de esparcimiento y disfrute familiar. La configuración de esta unidad se logró a través de los requerimientos que nos llegan de nuestro cliente o al ver que este tipo de ediciones furgón mixto suelen salir con opcionales. Entonces nosotros desde ventas lo que planteamos fue poder armar esta unidad con todo ese equipamiento especial que la haga más confortable para el momento del uso más familiar del furgón mixto. El vehículo cuenta con alarma, control de velocidad crucero, tempo mat y con alfombillas de velour que lo hacen muy completo en cuanto a su equipamiento interior. En cuanto a la seguridad, al igual que todos nuestros vehículos que se producen en el centro industrial Juan Manuel Fangio vienen de serie con airbag de conductor y acompañante y con sistema electrónico de estabilidad Adaptative ESP que es lo que los hace más avanzados desde el punto de vista tecnológico en cuanto a seguridad de lo que se ofrece en el mercado. El área de carga ofrece un volumen muy generoso aún con la línea de cientos. La apertura de las puertas simétricas en 180 grados y un piso totalmente plano facilita la operatoria para ingresar y extraer y acomodar la mercadería con más o menos capacidad según la versión. Se produjeron sólo 70 unidades de esta edición limitada, se armaron dos versiones, un furgón mixto corto y un furgón mixto mediano y está orientado básicamente a los clientes que tienen una utilización dual. Esto quiere decir que utilizan la unidad para su trabajo o también para su familia. Entonces este tipo de clientes lo que necesita es un vehículo que responda a las necesidades de su negocio pero que también sea confortable y tenga el mayor confort y el mejor diseño para usar junto a su familia. Como dije anteriormente se armaron dos versiones y lo que se hizo fue agregarle un equipamiento de confort especial para esta Silver Edition que como característica tiene por ser un furgón mixto, cuatro asientos de acompañante más el del conductor y se hace ideal en el caso de tener que transportar carga o también un equipo de trabajo como así también la familia durante los fines de semana. Tras la pausa conoceremos más detalles de este exclusivo utilitario Sprinter con el que Mercedes-Benz ha sorprendido al mercado en este 2014. Volkswagen Tecnología Alemana Enamorate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamorate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz Volvo Trax & Basis Argentina Calidad, tecnología y respeto al medio ambiente Renault Trax. Eficiencia, innovación y calidad. Ya salió Planeta Camión Redista 61. Probamos el nuevo Renault Trax D16 y el nuevo Volvo BM260 y te los desnudamos en todos sus detalles. Además, un gran informe sobre toda la verdad a la autorización, al uso de vitrenes y te presentamos los productos disponibles por cada fabricante. También probamos los nuevos productos de la estrella, el Axor Eco y la Sprinter Silver Edition. Toda la verdad de la relación peso-potencia en camiones. Una entrevista imperdible con el Pumita Aventín. Más mujeres al volante. Nuevos camiones y sistemas de recolección. Informe logístico. Noticias y mucho más en Planeta Camión Número 61. Ya está en tu kiosco. Reservala. Se agota. Si algo destaca a la Sprinter Silver Edition, no es solo su fabricación limitada. Algo posible por su producción nacional e incluso bajo características que no se encuentran en ningún producto de la competencia. Una exclusividad no menor. Este tipo de vehículos no tiene ningún competidor en el mercado por las características que tiene este furgón mixto y en particular esta edición especial. Que es factible porque nosotros tenemos, este vehículo es de producción nacional y justamente al contar con nuestra planta que es donde estamos en este momento, en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, podemos tener la versatilidad o la flexibilidad de poder armar este tipo de ediciones limitadas que están orientadas para cubrir esas necesidades específicas de los clientes. Actualmente se producen para el mercado local 20 modelos de Sprinter, entre furgones, combis y chasis, cada uno de ellos configurados de manera diferente, lo que hace que la oferta de productos dentro del segmento del Sprinter sea muy variada. Con la trayectoria y experiencia de una empresa con presencia ininterrumpida en el país desde el año 1951, uno de los pilares de Mercedes-Benz es su servicio post-venta, incluso con un importante stock de repuestos en la planta Juan Manuel Fangio de Virrey del Pino. Mercedes-Benz cuenta con una red comercial con una amplia cobertura en el país, con más de 50 puntos de post-venta. Ofrecemos un servicio llamado Mercedes-Benz Assistance 24 horas. Funciona por medio de un call center las 24 horas, los 365 días del año. Y el cliente que tiene algún inconveniente en la ruta puede llamar, comunicarse con este Ciel 800 y a través de los talleres móviles que tiene nuestra red, se puede asistir a dichas unidades y reparar el problema en la ruta, o si no, se puede trasladar la unidad hasta el punto de post-venta más cercano. Y además ofrecemos el programa de mantenimiento Service Plus, Basic Service. El programa incluye el mantenimiento preventivo de las unidades y las ventajas que tiene es que se congelan los precios de mantenimiento, tanto de repuestos como de mano de obra. El chofer no requiere efectivo a la hora de realizar el servicio y se puede dirigir directamente a nuestra red de concesionarios para poder realizarlo. Desde la mecánica, este producto no ofrece novedades. Equipa el conocido motor 2.143 centímetros cúbicos turbo diesel de 150 cv de potencia y 330 Nm de torque. Caja manual de 6 velocidades, tracción trasera. Exteriormente su imagen solo tiene 2 años de vida. La Sprinter es un vehículo nuevo en nuestro mercado y aún no está previsto un facelift para este producto. Igualmente esperamos poder seguir sorprendiendo a nuestros clientes. El paquete exclusivo Silver Edition agrega airbag frontal para el acompañante, a pesar de que su segmento no está obligado por la nueva ley. Como todas las nuevas Sprinter, tiene frenos ABS y control de estabilidad de serie. Desde que se presentó en marzo, la Sprinter Silver Edition fue muy bien recibida, con muchos comentarios positivos. Ibecam, concesionario oficial Ibeco. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Airman, con alma de acero. Guillermo Simones, Sociedad Anónima. Concesionario oficial de Ford Camiones. En transporte, un aliado de peso. Ventas, repuestos y servicio en los principales puntos de la provincia de Buenos Aires. Nueva sucursal, Avenida 44 y Ruta 36, Lisandro Olmos. Sandil, Mar del Plata y Bahía Blanca. www.simonecamiones.com.ar Ventas camiones, arroba simone.com.ar Ruedas EV, con tecnología y excelencia. Fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EV, un líder. Ruedas EV, un líder. Ya salió Planeta Camión Redicta 61. Probamos el nuevo Renault Trax D16 y el nuevo Volvo BM260 y te los desnudamos en todos sus detalles. Además, un gran informe sobre toda la verdad a la autorización, al uso de vitrenes y te presentamos los productos disponibles por cada fabricante. También probamos los nuevos productos de la estrella, el Axor Eco y la Sprinter Silver Edition. Toda la verdad de la relación peso-potencia en camiones. Una entrevista imperdible con el Pumita Aventín. Más mujeres al volante. Nuevos camiones y sistemas de recolección. Informe logístico. Noticias y mucho más en Planeta Camión Número 61. Ya está en tu kiosco. Reservala. Se agota. Noticias y mucho más en Planeta Camión Número 62. Noticias y mucho más en Planeta Camión Número 62. Fuel accounts for roughly one-third of the total operating costs in the long-haul business. In this episode of Trax Anatomy, we will focus on fuel efficiency and how Volvo Trax Fleet Management System Dynafleet can be used to ensure that every drop counts. There's a number of factors that can affect a Trax fuel consumption, including tire pressure, weight, axle alignment, weather conditions, and the overall condition of the vehicle. However, one of the biggest factors is actually the driver. Right. How the vehicle is driven is key when it comes to fuel efficiency. So, to see just how much the driver can reduce fuel consumption, Andrew Lowe, Volvo Trucks Driver Development Manager, invited me for a small fuel saving contest. And as it happens, our showdown today will take place at the very same track as this year's Drivers Fuel Challenge final. The track measures seven kilometers, and the rules are simple. Finish the circuit under 15 minutes and obey all traffic rules. And the contenders are me, Peter Sundfeldt, former race car driver and automotive journalist. Andrew Lowe, Volvo Trucks Driver Development Manager, a real expert when it comes to fuel efficient driving. Right, and the talk is set. Absolutely, I'm ready with a stopwatch, and we've reset the systems, yeah. So, I'll just start the truck, yeah, make sure we're in neutral first, and then, yeah, now the clock is running, so soon the engine has started there, yeah. And we're off. I've been driving a couple of practice runs, and got me some good driving advice from Andrew, but now the challenge is on. It's like driving with a motorcycle, right? I mean, you think ahead. The techniques are very similar, yeah, yeah. What we're trying to achieve is maybe in some ways slightly different, but like you say, you know, braking hard into corners and things like that is what we're trying to avoid. Now we have a stop. Yeah, so, yeah, we're actually forced to do a stop here. We're joining the main road again. Yeah, I feel like a truck driver. Now we're building up speed towards the long straight. Yeah, exactly, yes. We want to get up to a good, comfortable cruising speed in a quick and efficient way. Letting go the accelerator. Yeah, nice and early. It's a very big difference, you know, when you have the weight of a truck pushing you down the road compared to a car. Yeah, exactly. Yeah, yeah, you really do feel it. You can see now again we have iRoll engaged. You're well on target to be within your 15 minutes. That should be a problem for me, driving fast. Exactly, yeah, maybe the time wasn't your biggest issue today. No. I can see some of my numbers on the on-board trip log, and I really hope it adds up to a good score in the end. It's when you turn the engine off that I'm stopping the time, so we need to make sure we're... Neutral and off. Right, you've got your iPad out. Yeah, yeah, we're already here. And, yeah, just looking at everything, getting all the figures together, you ended up with the average score of 89 points at a maximum 100. So that's actually really good. That's good. Yeah, yeah, yeah. Okay, then beat it. I'm going to try, yeah. Hit me with your best performance now. Yeah, yeah, you set a good target there, so let's see how close I can get. There we go. Quick off the line, as we say. Yeah, exactly. Quick and efficient off the line in this case, though, yeah. I'm going to study carefully what you're doing in the first hill. So I'm using the nice and flat part here, then, trying to build up, and now we're in a good gear here. So I'm looking at trying to hold this gear. I'm looking at getting off the throttle a little bit early. Very similar to what you did, so I'm using as much of the energy we've put into the truck as possible. Here you actually throttled a little bit, which is a little bit of a habit, which I've not done here because I feel like I have enough momentum here. And I know we're going to be turning left here. Just after a few minutes with Andrew behind the wheel, it's clear to me that he's a skilled driver, using the truck's physics to take control of the vehicle. A little bit of engine braking here. I'm going to change down. I left it to the truck totally. Yeah, exactly. And the truck will actually handle it in a very good way, but quite often you need to be the eyes of the truck as well. So I can see that there's an obstruction, a corner, a hill, or whatever it may be. So I'm giving my feedback back to the drive crank on what it is that I want to do and why. So now we're up to 50. I'm even now going to put on the cruise control myself. Just because then I know it's a good way of, an efficient way of keeping that constant speed. I'm really curious about this race, this challenge. Did I coast long enough on the long straight? Was my downshift on the steep hill a thirsty one? Well, we'll see soon enough. We're coming to a complete stop soon. Right, let's have the verdict. Yeah, I can see you're really keen to know. I am. Let's take a look in the Dynaflik app and see what the result is then. Well, I'm sorry to say, Peter, but I've ended up slightly beating your score with 96 points. 96, and I had 89. Well, not too bad. No, you've done very well. Yeah, exactly. But we can take you a little bit closer, look at some of the data, see where those differences were. So here you can actually see that you've ended up with using the brake pedal on average 165 times per 100 kilometers, compared to with my 105 times. That was a difference. Yeah, there's a difference there, yeah. And then, of course, if we look at the coasting, you can see that I ended up with a total of 39.4% of the time of just purely rolling, so it's really high. But you end up with a result of 30%, so still very good. It's good, but it's a big difference. Yeah, it's still a difference. But what I've learned today, with all those little techniques and your tricks, I think I can beat you. Maybe. You can give it a shot anyway, yeah? I will. Next time. Thank you. Pleasure. Thank you. That's it, and see you in the next episode of Trucks Anatomy. Bye-bye. 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 I'm eccentric. But a border mascot is an unpaid company. I had thought of a monster, but... Muy ochentos. Iveco Daily 8.3 cubic. Un furgón con alma de camión. Ya salió Planeta Camión Redista 61. Probamos el nuevo Renault Trax D16 y el nuevo Volvo BM260 y te los desnudamos en todos sus detalles. Además, un gran informe sobre toda la verdad a la autorización, al uso de vitrenes y te presentamos los productos disponibles por cada fabricante. También probamos los nuevos productos de la estrella. El Axor Eco y la Sprinter Silver Edition. Toda la verdad de la relación peso-potencia en camiones. Una entrevista imperdible con el Pumita Aventín. Más mujeres al volante. Nuevos camiones y sistemas de recolección. Informe logístico. Noticias y mucho más en Planeta Camión Número 61. Ya está en tu kiosco. Reservala. Se agota. Noticias y mucho más en Planeta Camión Número 61. No, no, no. Acabo. Esas en tu kiosco. No, no. No, no. Gracias por ver el video.